Con el auspicio de Energy, energía que te mueve. Presenta TV5 Noticias, edición central. Concretan despido de 51 trabajadores de planta y anza Linares. Ministro de Agricultura confirma agenda en Linares por tema remolachero. Jóvenes se desarrollan en el área de técnico en enfermería. ¿Cómo están? Buenas noches y bienvenidos a nuestra edición central de TV5 Noticias. A través de la señal de Linares y correspondiente a esta jornada de martes 7 de agosto, vamos inmediato con las informaciones dramáticas por la jornada en planta y anza de Linares. Este martes se concretaron 51 despidos de trabajadores y se ratificó que 226 de temporada no continuarán en esas labores. Se materializa el declive de una industria histórica en el Maunes Sur. Lianza confirmó este martes el despido de 51 trabajadores de la planta Linares y la desvinculación de 226 de temporada, un doloroso proceso que tuvo un desarrollo en las dependencias de la industria. Está dentro de un proceso normal de despido, donde está participando la empresa, gente de la inspección, y donde todo al parecer está confirmando conforme. ¿Cuántos años trabajando? 24 años. Como fiscalizador articuló la inspección del trabajo, se termina para algunos una oportunidad que recién comenzaba. Es trágico, lamentable, una fuente laboral inmensa, lo que significa la comuna de Linares, que más te puedo decir, triste, hay muchas historias, estamos todos bastante afectados, sobre todo nosotros que somos jefatura y que estamos a diario con la gente. Se desmantela paulatinamente el sindicato, esperan se cumplan compromisos de gobierno. Un proceso que se está realizando en este momento, se está comunicando a los 51 trabajadores desvinculados hasta este minuto, de los cuales 38 son de este sindicato. Muy bien. ¿Qué se está llevando a cabo en este preciso momento? ¿Quién está testigo de fe de toda esta situación? Sí. Están los dirigentes, más tres representantes de la inspección, el abogado de la inspección del trabajo, que hace el ministro de fe y para atender cualquier consulta de los trabajadores que en este minuto están siendo desvinculados. Poco más de 50 trabajadores van a quedar finalmente en la planta, parece. Sí, 51 son los desvinculados. Y ANSA, en su comunicado, explica que seguirá operando con 59 trabajadores en labores administrativas, mantención, asesoría agrícola, almacenaje y distribución de coseta, melaza y el stock de azúcar existente. Y en paralelo a que se realizaban los despidos, el gobierno en Santiago anunció el Plan Maule, que para nuestra zona involucra apoyo para la reconversión para los productores que continuarán con la remolacha y alternativas de proempleo y capacitación. Detalles los conocemos en el informe de Cecilia Rojas. Reconversión de los agricultores y nuevas oportunidades laborales a los trabajadores de IANSA Linares anunciaron tres ministros de gobierno. Mientras se hacían efectivos los despidos en la planta, el titular de la cartera de agricultura, Antonio Walker, anunció agenda este miércoles en Linares. Mañana vamos con 12 servicios del Ministerio de Agricultura a otra reunión para sacar este gran programa de reconversión para el Maule Sur, que consiste en tres cosas. Primero, los que quieren seguir produciendo remolacha, vamos a apoyarlo para que puedan subir un 30% de su rendimiento. Primero, mediante riego tecnificado y mediante nuestros programas de preparación de suelo y fertilización. Segundo, vamos a tratar de reconvertirlo hacia otros cultivos, como el tomate, como el trigo candial, como el maíz. Y tercero, vamos a tratar de reconvertirlo hacia los frutales menores y hacia los frutales mayores. Por su parte, el ministro de Economía, José Ramón Valente, explicó que desde su cartera se ha contactado a empresas que ayudarán a contratar a los despidos en el Maule. Desde el Ministerio de Economía hemos contactado empresas privadas que nos van a ayudar a contratar parte de la gente que ha perdido el empleo en el Maule. En particular, la empresa Arauco, con la cual inauguramos con el presidente una planta que va a contratar más de 4.000 personas en Arauco, ellos han ofrecido su ayuda para revisar toda la plana de la gente de Llanza y ver cuánta gente de la que perdió su empleo en Llanza ellos puedan recontratar en alguna de sus operaciones que queda cerca del Maule. Ya estamos trabajando con ello y la oferta es concreta. Desde el Ministerio del Trabajo se ratifican planes de capacitación vía CENSE. Con cada uno de ellos hemos coordinado planes de acción que busquen a través de un programa de CENSE y de capacitación, aquellos que lo deseen rápidamente capacitarse en un curso de calidad que tenga efecto inmediato en empleabilidad, es decir, que encuentren trabajo rápido va a estar a disposición de ellos. En el caso de Llanza, en el caso de Pastasuazo, quedaron los sindicatos en los próximos días de entregarlos al listado de trabajadores y de las áreas en que para ellos son importantes ser capacitados o certificados. Y el único requisito, tanto de ellos como de nosotros, es que se trate de capacitaciones que tengan efecto inmediato en empleabilidad. Algunos van a seguir en la agricultura, algunos dentro de la agricultura van a cambiar el cultivo. Todas forman parte de las medidas denominadas Plan Maule, donde el gobierno regional comprometerá unos 1.700 millones de pesos a tres años para la reconversión agrícola. Mientras, en Talca, la Intendencia de Maule y el municipio de Linares anticipan gestiones para acelerar la cartera de proyectos de inversión pública. Incluso el gobierno comunal anticipa contrataciones de trabajadores despedidos vía programas proempleo. Lo principal es que hay una inyección de recursos económicos que van a venir en los próximos meses en grandes iniciativas de inversión pública que el gobierno regional, conjuntamente con los consejeros regionales y por iniciativa e impulso del presidente Piñera, se ha comprometido con la provincia de Linares y el Maule Sur. Vamos a acelerar todos los proyectos que están en camino, los vamos a presentar lo antes posible para también mejorar las condiciones y la opción laboral que tenga la provincia de Linares. También estamos trabajando con la gente, con los remolacheros. En TV5 Noticias les comentamos que se incorporan nuevos jóvenes a la educación técnico-profesional en Linares. Para 90 de ellos, el área de técnico en enfermería es la oportunidad de inserción laboral. El Teatro Municipal albergó la ceremonia en la cual 90 estudiantes correspondientes a la carrera de técnico en enfermería de nivel superior de CFT San Agustín C. de Linares recibieron su investidura, significativo momento para un gran número de jóvenes que quieren abrirse paso en el campo laboral. Significa que he cumplido el primer paso, que es iniciar una carrera de técnico en enfermería para prestar un servicio tanto a la comunidad como a todo aquel que lo requiera. Es una gran meta, es un sueño que desde hace mucho quería lograr y si bien hoy es una de las primeras etapas que voy a pasar. Una etapa considerada crucial, por cuanto para ellos se inicia el proceso de campos clínicos. La ceremonia de investidura es muy importante en la formación de nuestros estudiantes, ya que marca un hito entre el inicio de su ingreso a la carrera y un después. Los chicos después de la investidura se van a sus prácticas clínicas, entonces ya hay distinto, no es lo mismo que estar asistiendo a clases teóricas. Les permite a ellos poner en práctica por primera vez las competencias que han adquirido durante un semestre con nosotros. Nos permite validar nuestra capacidad técnica, nuestra capacidad de formación de profesionales y nos permite además poder afianzar los lazos que tenemos con los distintos centros de práctica, que son nuestras redes de apoyo. Esta ceremonia de investidura es una acción simbólica la cual marca el comienzo de los futuros técnicos en nivel superior en el mundo laboral de la salud mediante sus primeras prácticas clínicas. Y se conmemoró el Día del Dirigente Vecinal. En la provincia de Linares se destinó un espacio de reconocimiento en la comuna de Villalegre, a quienes aportan para el mejoramiento de la calidad de vida de su entorno. Antecedentes que conocemos en el informe de Raúl Espinosa. 7 de agosto, Día del Dirigente Social. Por esta razón, en el Teatro Municipal de Villalegre, la Municipalidad de esa comuna reconoció el trabajo de los dirigentes de organizaciones territoriales y funcionales en su día. La ceremonia fue presidida por el alcalde y el Consejo Municipal. Hablamos de un número importante, de hecho voy a nombrar un poco, clubes adultos mayores, juntas de vecinos, clubes deportivos, talleres artesanales, educación indígena, agua potable rural, son bastante numerosos. En todas las comunas son numerosos porque son la infraestructura de la comuna, son la columna vertebral, como decía yo. En la oportunidad se destacó a 7 dirigentes vecinales de clubes deportivos, culturales, centros comunitarios. Dirigentes que desarrollan una tremenda labor voluntariamente. En el club, en el club nuestro, bueno, ahí he estado cualquier cantidad de años trabajando por el club deportivo de Santa Elisa, un club que tenemos nosotros, luchando siempre por la juventud, para que ellos sean otros y no anden en la droga o una cosa así. Se hizo reconocimiento con Tetúa a dirigentes que llevan, que han hecho una destacada labor dentro de la comuna, dentro de la junta de vecinos, dirigentes del agua potable, de clubes deportivos y así diferentes organizaciones que están dentro de la comuna de Villa Alegre. La fecha es un reconocimiento a la labor comunitaria que desarrollan sin descanso los dirigentes sociales, siendo un gran aporte a su comunidad, ya que visibilizan necesidades, generan recursos y se vinculan con las autoridades. Y un emotivo momento se vivió en imágenes que quisimos compartir con ustedes en la misa fúnebre de Javier Chinchón, reconocido gestor cultural ligado por años a la agenda pública en esta área, del municipio, y quien falleció en dramáticas circunstancias. En una misa oficiada en la iglesia catedral, se realizó el funeral del profesor de arte y gestor cultural Javier Chinchón Faúndes, quien por causas que se investigan se quitó la vida la noche del viernes en su domicilio de Callequilo, en esta ciudad. Se había desempeñado laboralmente en el Instituto Cultural, en la oficina de turismo del municipio de Linares. Javier Chinchón dejó de existir a la edad de 57 años, fue sepultado en el Parque Las Rosas de esta ciudad. En TV5 Noticias les comentamos que viene de regreso luego de una intensa formación la gimnasta artística linarense Isidora Romero, en Estados Unidos, perfeccionó su técnica y tiene el sueño de llegar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Retorna luego de participar de un proceso de medio año de instrucción en Estados Unidos, la atleta linarense Isidora Romero Várquen. Hasta los estudios de TV5 Linares llegó esta gimnasta artística, quien con 16 años tomó esta determinación para mejorar su rendimiento. Yo fui para ganar experiencia, porque entré a una nueva categoría que es adulta, que es de los 16 en adelante. En esta categoría está la Simona Castro, que fue la que fue a los Juegos Olímpicos. Yo tuve muy buenos resultados, sobre todo en la prueba de salto. Salí segunda y feliz. O sea, saber que uno va con energía puede sacar un buen lugar. Viene del Torneo Nacional de la Especialidad, realizado reciente fin de semana, en el cual incluso superó a sus pares mejor rankeadas. Me fui a Estados Unidos, entrenamos en Virginia Beach. Todo este viaje fue, bueno, gracias a la Municipalidad de Linares, que me apoyó, y a Villarberry, que también se hizo realidad el sueño que quería, gracias a ello. Este viaje constituyó en siete niñitas que tenían que ser seleccionadas, y entrenábamos seis horas diarias, que en la mañana y en la tarde, teníamos dos turnos. La perfección allá es impresionante, es un nivel muy alto. Isidora Romero no pierde el norte de uno de sus objetivos prioritarios, los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Y las comunidades de Maulesor se mantienen en estado de alerta por el daño al patrimonio medioambiental en la precorrillera de la provincia de Linares. En un conversatorio público se profundizaron antecedentes sobre el conflicto con las minicentrales en roblería y su impacto. El ojo crítico ciudadano se mantiene en espera de saber qué resoluciones se tomarán sobre las obras de las minicentrales en roblería entre Linares y Colbún. Se estima en un centenar los asistentes al primer conversatorio en que el movimiento Putagán Libre y el movimiento de defensa del achibueno analizaron la problemática que afecta actualmente a la cuenca del Putagán. Comenzar a crear conciencia en la población, en la gente, con respecto a todo el daño ecológico, patrimonial, turístico, flora y fauna que se está realizando en ese lugar donde se están llevando a cabo unos trabajos para una minicentral de paso. Si bien es cierto, ya está muy avanzado, no perdemos la esperanza de que podamos frenarlo y evitar lo que viene también más adelante con lo que mencionábamos anteriormente, con todo el manejo que están haciendo los ríos para el supuesto desarrollo económico, que en realidad va en desmedro del turismo y de la ecología. Se detallaron antecedentes sobre el daño ambiental al patrimonio del sector por las labores de las minicentrales en roblería. Llamar a la ciudadanía a estar atenta y a defender lo que es nuestro. Ya pudimos defender a partir de la perseverancia y la participación de todos los ciudadanos del achibueno y hoy también queremos invitarlos a defender el Putagán, así como también los otros ríos que están en riesgo hoy, producto de la generación energética, producto de las mineras, producto de todo lo que se proyecta para el supuesto desarrollo que en realidad es la perdición de la humanidad y de nuestro ecosistema. Se establecieron además las redes necesarias de apoyo comunitario para mantener vigilancia sobre la intervención al patrimonio medioambiental. Para la jornada de miércoles 8 de agosto, la Seremi de Salud de Maule ha decretado alerta sanitaria ambiental en la comuna de Linares, lo que implica que usted se utiliza estufa leña. Preocúpese de no emanar humos visibles desde la vía pública entre las 6 de la tarde y la medianoche. De inmediato revisamos el informe del tiempo. ¡Gracias por su preferencia! Y recuerde que mañana miércoles a las 9 horas con 30 minutos les acompañaremos en nuestra edición matinal de TV5 Noticias. Buenas noches. Con el auspicio de Energy, energía que te mueve. TV5, la señal de Linares presentó TV5 Noticias, edición central. TV5, la señal de Linares presentó